Al principio de la película, conocemos a una joven llamada Emily, que termina sus estudios y tiene que volver a casa para las vacaciones de Navidad. Normalmente toma un avión, pero esta vez su vuelo ha sido cancelado, y acepta la idea de utilizar el programa de viajes compartidos del campus para volver a casa en Delaware. Tras encontrar un anuncio en un tablón de anuncios, consigue que un desconocido llamado Ashton Holmes la lleve a casa. La chica llega tarde y encuentra al chico durmiendo en su sedán último modelo. Cuando abre el maletero del coche para meter sus maletas, resulta que el maletero está repleto de sus pertenencias. Él le revela que lo han echado de su apartamento. Ella reorganiza el maletero para hacer sitio a su maleta mientras él calienta el coche. Saca del maletero una bolsa al azar con sus pertenencias, y mientras se alejan, la bolsa de la compra de gran tamaño se ve en el estacionamiento vacío. La chica no está satisfecha con el estado técnico del coche y, en general, se comporta de forma bastante arrogante. Muestra su comportamiento antisocial hablando egoístamente por el móvil, diciendo que le espera un largo viaje de cinco horas lleno de aburrimiento. Finalmente cuelga el teléfono tras percatarse de la expresión amarga del chico. Ashton le explica las reglas del viaje compartido, cómo comparten los gastos y cómo es una responsabilidad mantener una conversación mientras conducen. Emily es antisocial y solitaria, y él es graduado de una escuela católica y estudiante de filosofía. Ashton le revela que están en la misma clase, pero ella afirma que es una clase numerosa y que nunca se fijó en él. El chico sabe que ella no está bien de la vista, pero nunca la ve con gafas y le pregunta si se ha operado con LASIK. Emily se sorprende de que él sepa lo de sus gafas porque solo se las pone en el dormitorio. Ashton compensa la incómoda pausa cambiando de tema. Después de hablar de quiénes son y de dónde vienen, ella le pregunta qué piensa de la reencarnación. Él dice que cree en la teoría del retorno infinito, es decir, que cuando mueres, vuelves a empezar y vives la misma vida una y otra vez. Conducen solos por la autopista abierta mientras ella se pinta los dedos de los pies y lo ignora. Según la hora, llevan un par de horas en la carretera. Emily le pide que paren en una gasolinera porque necesita ir al baño, pero no quiere bajarse del coche en la gasolinera porque aún no se le ha secado el esmalte de uñas. Él se ofrece a cargarla en su espalda y lo hace a pesar de las protestas de ella. Mientras Ashton habla con el encargado, Darren Moore, Emily encuentra el baño, que está sucio y en desuso. Después de lavarse las manos, se dispone a volver al coche, pero no puede abrir la puerta del baño y parece estar cerrada con llave. Empieza a golpear la puerta para pedir ayuda y aunque varias personas pasan a su lado en la gasolinera, nadie acude a ayudarla. Finalmente, se libera tras tirar de la manija de la puerta. Descubre que Ashton sigue hablando con el dependiente detrás del mostrador y está furiosa porque no la ayudó. Él le asegura que no oyeron sus gritos de auxilio, aunque ella afirma haberlos oído hablar. Mientras salen de la gasolinera, Ashton vuelve a verificar las direcciones con el dependiente como si estuviera perdido y no tuviera ni idea de adónde va. Emily se enfrenta a él, pero él le asegura que no está perdido. Poco después de reanudar el viaje, el chico se desvía por la ruta 606. Su viejo coche resbala y se desliza por la nieve profunda mientras la carretera se reduce a un solo carril. A pesar de las protestas de Emily para que vuelva a la autopista inmediatamente, él insiste en que se trata de un atajo y que volverán a la autopista en poco tiempo. Durante la conversación, ella descubre que el chico no es realmente de su pueblo y se pregunta por qué motivos va en esa dirección. Empieza a entrar en pánico y le pregunta qué está pasando y qué está haciendo. Al caer la noche, un coche a toda velocidad se acerca delante de ellos. Ashton da un volantazo para esquivarlo y choca contra un montón de nieve. Según las noticias de la radio, la inminente tormenta traerá nieve y temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Se recuperan unos minutos después y Emily sale del coche e intenta llamar al 911, pero no tiene señal. Ashton se acerca por detrás y ella se sobresalta, pero él simplemente le pregunta si puede pedir ayuda. Tras mirar a su alrededor, observan que no hay huellas de neumáticos del segundo coche y deciden empujarlo, pero fracasan. Pensando que Ashton está actuando de forma extraña, ella se encierra en el coche y no lo deja entrar. Lo acusa de ser un impostor deliberado. Él se enfada con ella por no creerle y le dice que irá a buscar ayuda mientras ella lo espera en el coche. Ella cierra la ventanilla con cinta adhesiva y toma unas tijeras. Un hombre pasa a su lado y ella se atreve a salir para pedir ayuda, pero él no le presta atención y se aleja hacia el bosque. Ashton regresa y ella le dice que ha visto a un hombre. El chico dice que ha ido a la gasolinera y que está cerrada, pero Emily no le cree porque está abierta las 24 horas del día. Los dos suben al coche y él confiesa que no lo ha planeado, sino que solo quería llevarla a casa porque le gusta. Descubren que el depósito de combustible está agrietado y que sale gasolina. Después de vestirse, se quedan en el coche hasta que la chica necesita hacer sus necesidades. Una vez detrás de una roca, ve pasar a unos curas. Emily se asusta y llama a Ashton. El chico se acerca y empiezan a seguir a los sacerdotes, pero ella se asusta y él sigue solo. Ashton encuentra un edificio en ruinas, toma un periódico viejo y ve un cuerpo congelado con una cruz en la mano. Huyo asustado, pero se da la vuelta y ve que todo ha desaparecido. Mientras tanto, Emily vuelve a ver a un hombre caminando, esta vez se acerca a él, lo toca y se quema la mano. Entonces ve una cara horrible y a otros dos tipos cerca. El chico la oye gritar y corre hacia ella, pero no hay nadie. De vuelta en el coche, resulta que la bolsa que ella dejó contenía la comida que él había comprado para su viaje. Los dos se abrazan para entrar en calor, pero este momento romántico es interrumpido por un policía de la patrulla de carreteras de Pensilvania. Toca su ventana y creen que ahora están a salvo. Le cuentan lo sucedido, pero el agente les dice que no pueden estacionar allí, por lo que deciden que el agente quiere ganar dinero y lo sobornan para que los lleve a la ciudad. El agente no parece entender su situación y actúa de forma bastante extraña e intenta meter a la chica en el asiento trasero de su coche. Cuando queda claro que pretende hacerle daño, ella intenta escapar pero no lo consigue. En ese momento, Ashton aparece detrás del oficial y lo golpea en la cara con una palanca, salvando a la chica. De repente se despiertan en el coche, recordando lo sucedido. Ashton tiene las manos congeladas en la palanca y ella pone las manos del chico en su barriga para que entre en calor. Empiezan a hablar de comida para distraerse. Encuentran un periódico y se enteran de un accidente en el mismo lugar en 1963. Resulta que el policía de tráfico es un espíritu y es el más peligroso de todos. Los espíritus resultan ser fantasmas víctimas del policía canalla, que atraía a sus víctimas a este tramo desierto de carretera y las mataba, incluidas cuatro monjas que habían presenciado sus crímenes. Durante sus siestas, se recrean los crímenes del policía con Emily como parte de ellos. La chica oye cómo se enciende la radio. Luego es arrastrada afuera del coche y vemos el horror que el patrullero ha hecho a su víctima. Al despertar, Ashton ve a la chica inconsciente e intenta despertarla, pero llegan los espíritus y el coche empieza a congelarse. Los espíritus empiezan a empujar y a golpear el coche. A las cinco de la mañana, los dos siguen teniendo charlas amistosas y se acercan notablemente. Ashton tiene un aspecto terrible y ella encuentra una botella de orina roja. Resulta que el chico sufrió más heridas en el accidente de las que había revelado anteriormente. Desesperada por conseguir ayuda, la chica se sube a un poste telefónico cercano. Se conecta a la línea con el teléfono que encontró entre las pertenencias de Ashton y pide ayuda. Aunque no está claro si pudo pedir ayuda, la chica vuelve al coche y descubre que Ashton está muerto y empieza a llorar. Lo saca del coche y entonces ve que se acerca a otro vehículo. Resulta ser un hombre que vio antes en la gasolinera. Se los lleva con él e informa del incidente por la radio. Ned es un conductor de grúa y dice que escuchó su llamada al 911. El conductor de la grúa dice que la gente ha estado muriendo en ese tramo de carretera desde los años 50, porque había un policía malo que los mataba. Incluso después de que lo mataran, las muertes continuaron, con gente muriendo de frío en sus coches. Poco después, aparece el mismo coche con el que se encontraron Ashton y Emily antes de estrellarse. Pero la chica ya sabe lo que va a pasar y acaban en el mismo lugar donde ocurrió el primer accidente. Ambos están conmocionados pero vivos después de que la grúa patine y se estrelle. El conductor de la grúa insiste en bajarse y ayudar al conductor del otro coche. Se encuentra con unos restos en llamas en el fondo de un barranco. Se trata claramente de los restos en llamas del coche de policía de los años 50. Emily persigue al conductor de la grúa hasta el barranco, gritándole que se detenga. Mientras tanto, el policía sigue atrapado en su coche volcado en llamas. Llegan los sacerdotes, pero en lugar de sacarlo de los escombros, le quitan la radio, impidiéndole pedir ayuda y el vehículo queda envuelto en llamas. El policía malo emerge de los restos en llamas y ataca al conductor de la grúa. Cuando el espíritu del policía toca al conductor de la grúa, éste se congela al instante. La chica escapa, sube de nuevo a la grúa accidentada e intenta arrancarla sin éxito, mientras el espíritu del policía se acerca e intenta atacarla. En ese momento, aparece el espíritu de Ashton y vence de nuevo al espíritu del policía canalla. Extrañamente, a la mañana siguiente Emily se despierta de nuevo en el coche y llora. La chica sale del coche después de ver al fantasma de Ashton de pie en el bosque. Él se disculpa y dice que si tuvieran más tiempo, le explicaría todo. Ella acepta sus buenas intenciones y los sigue hacia el bosque. Pasan por la cabaña en la que antes vivían sacerdotes y monjas, y por varios otros signos de la carnicería llevada a cabo por el policía a lo largo de los años. Llegan a la gasolinera en la que se habían detenido horas antes para descansar y hacer una pausa para ir al baño. Los paramédicos llegan para atender a la chica, y la película termina con ella sacando una única fotografía que tomó de Ashton. Suscríbete para ver más videos como este. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.